Tenemos vacantes y muchas gracias por la oportunidad, es un llamado a la comunidad, tenemos vacantes, de hecho esta convocatoria es la del 2022, sigue abierta, por favor vengan a la Administración de Seguridad Pública, ubicado en el C4, entonces vengan con, y ahí lo vamos a decir, la documentación, o bien pueden checar las páginas oficiales de Seguridad Pública, en el cual se pueden verificar ahí la documentación que se requiere. Entonces tenemos más de 20 plazas disponibles y el proceso es el siguiente, que se manda un propedéutico a la ciudad de Hermosillo, en el ISPE, en el cual cuando se manda a la ciudad de Hermosillo lo hacen en el ISPE y empezamos a ver la manera de mandarlos al C3 y luego empiezan de ahí la academia, que son seis meses aproximadamente. Pues queremos aumentar nuestro estado de fuerza, ¿para qué? Para tener mejor presencia en la comunidad y así poder evitar cualquier tipo de crimen que se pueda cometer en la ciudad y eso, y queremos obviamente personas que estén comprometidas con la seguridad y que estén comprometidas con Nogales.